¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Se vuelve, chicos! ¡Los pasos juntos! ¡Bajo, abajo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, vamos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ese matrimonio es un matrimonio! ¡Que nunca puede faltar! ¡Ese matrimonio es un matrimonio! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Viva, arriba, arriba, arriba! ¡Sigue, ve! ¡Viva, arriba, arriba, arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue!